Lo que vamos a anticipar, vamos al Congreso de la Nación en una jornada que comenzó con algunos problemas de quórum, pero finalmente se alcanzó y se aprobaron varios proyectos de ley. Así están las cosas ahora en el Congreso de la Nación, en vivo. Gastón Zulaj. Gastón, bienvenido. Así es, muchas gracias, Silvia. Pablo, una ardua sesión especial aquí en la Cámara de Diputados que comenzó pasado el mediodía, cuando el Frente para la Victoria logró finalmente el quórum necesario para sesionar. Y allí, en una primera parte de la jornada, se aprobó la creación de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales. Pero a partir de allí se complicaron un poco las cosas porque a las 3 de la tarde se pasó un cuarto intermedio hasta las 16 y allí dos largas horas sin poder reunir el número suficiente de legisladores para aprobar el resto de las leyes. Gracias. Recordemos la decisión de la oposición, o fundamentalmente el PRO, la UCR, la coalición cívica y el Frente Renovador, que basándose en el pedido que había hecho al presidente de la Cámara de Diputados el pasado martes, a Julián Domínguez, había decidido no presentarse a sesiones, no dar quórum, hasta tanto no se realice en realidad una agenda parlamentaria que solo atinente a la transición. El oficialismo logró finalmente nuevamente el quórum para aprobar otros proyectos importantes como la participación en las ganancias de los trabajadores de empresas de televisión y de telefonía y la expropiación del Hotel Bowen con el aporte, con el apoyo de diputados de la izquierda, del Frente de Izquierda, del partido de Victoria Donda, Unidad Popular y de Jorge Lozano y también otros partidos de izquierda. De esta manera se logró el quórum con la llegada también del diputado nacional de la provincia de Tucumán, procedente en un vuelo de su provincia, Isaac Bromberg. Y estas son las repercusiones más importantes de la jornada en la cual finalmente el oficialismo logró la media sanción y el giro a la Cámara de Senadores de casi un centenar de proyectos de ley. Lo que está haciendo es una sesión donde no aceptó consensuar los temas que íbamos a tratar con los demás bloques, sino que iba a poner solamente los temas que a ellos se les ocurrieran. Después actuaron antirreglamentariamente, metiendo temas hasta pocas horas antes de la sesión sin que los demás diputados puedan saber ni siquiera qué temas iban a tratar o en qué consistían los proyectos. Son 259 diputados y esa razón de menos de un proyecto por diputado, por lo tanto se trató en el momento que estuvieron todos los dictámenes de las comisiones respectivas. ¿Cómo analiza la decisión de la oposición de no presentarse en el recinto? Porque hubo una decisión política del bloque de la oposición de no participar en esta última sesión. Queríamos terminar el trabajo que habíamos iniciado. Y bueno, se concluyó el trabajo que se había iniciado, se construyó el quórum necesario. Ustedes saben que es parte de la vida de la democracia. A mí me hubiese gustado terminar con los 258 diputados restantes presentes en el cuerpo. Pero bueno, se terminó trabajando por las cosas que nos habíamos comprometido en estos años de democracia y dejando un país que funcione y deseándole mucho, mucho éxito a las autoridades que asumen. ¿Cómo analiza esa decisión de la oposición, esa decisión política de la oposición de no presentarse, de no dar quórum? Ya concluyó mi actividad como presidente de la Cámara y me voy a quedar con el mejor de los recuerdos. Que cada uno luchó con convicción por lo que creía. Porque le había pedido a usted justamente que no haya sesiones hasta el 10 de diciembre y demás. Ese pedido no fue atendido. No es que no fue atendido. Hay un pedido de extensión de sesiones ordinarias por parte de la Presidenta de la República como indica la Constitución y como indica la ley.